La Virgen del Carmen La Virgen del Carmen La Virgen del Carmen La Virgen del Carmen Esa es la agenda de los hundos ¡Oiganos! ¡Oiganos! ¡Que viva la patrona de Diego Espana! ¡Oiganos! 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 El aguacero Ha llovido demasiado estos días Y pues Lo ha complicado mucho Esto que Que mucha gente no se vincula a la fiesta Bueno, gracias por concedernos esta entrevista Oiga, personalidades que llegan a visitar El municipio de Riosucio Tres preguntitas Lo bueno, lo malo y lo feo de las fiestas patronales Lo bueno Familia, yo se las voy a resumir Las tres preguntas en una sola respuesta Aquí no hay malo Lo bueno es bueno y lo bueno también es bueno Aquí todo es bueno Gracias, gracias Oiga, bundero, bundero, bundero Bundero de tiempo completo Tres preguntitas aquí para Notiriosucio Lo bueno, lo malo y lo feo de las fiestas patronales No tener apoyo de la alcaldía No es más Lo bueno Lo bueno Es que esto se vive todo el tiempo Lo feo Lo feo, las calles Una bundera de tiempo completo Ana Tomasa Valencia Tomasa, lo bueno, lo malo y lo feo de las fiestas patronales Bueno, lo bueno La rumba que ha sido en paz Que no ha sido en paz, que no ha sido en paz, que no ha habido problemas Lo malo, las calles de Riosucio que están vueltas a un desastre Y lo feo, que tenemos que mojarnos y tenemos que encontrar tantas dificultades acá en el municipio Eso es lo feo, eso es lo feo y lo triste Gracias, gracias, gracias Bueno, buscamos bundero, buscamos bundero, buscamos bundero César Caicedo, vino desde la ciudad de Medellín ¿Cómo siente la fiesta patronales? Un saludo a toda la comunidad de Riosuceña Me siento muy a gusto Tenía cuatro años por fuera de mi pueblo Hace dos años nunca hacía fiesta acá Tres preguntas, tres preguntas para ustedes Lo bueno, lo malo y lo feo de las fiestas de la fiesta de la vía en este cambio Lo bueno, que nunca se pierde ese calor de tierra Que uno llega y la gente le expresa su cariño Lo malo, que me da tristeza ver que el pueblo no ha avanzado en muchos aspectos En temas de servicios básicos En temas de vías principales Hay muchas cosas por mejorar Pero a pesar de eso, sigue siendo una comunidad acogedora Lo feo, lo feo, lo feo Lo feo Que hay muchos niños que andan en el bunde De pronto, puede ser por la falta de tiempo que no había fiesta Porque están muy pequeños y no se saben ubicar en el bunde Y a veces se atropellan Pero a pesar de eso, hasta donde yo sé no ha habido ninguna calamidad que lamentar Entonces, contento de estar acá en mi pueblo Y me gocé la fiesta desde el 6 hasta hoy Lo bueno, su gente Lo malo, las calles Eso es una porquería Y lo triste Que la gente Por parte de sus casas sin vivienda Sus casas que se sentiaron Están gozando de su fiesta Gracias por todo Viva Riosucio Oye, hasta la gente caliente en medio de este bunde Se terminó Un mensaje para las personas que no llegaron Para las personas que pudieron llegar Riosucio Es una hermosura El otro año La fiesta va a estar mejor Tengan paciencia Y góceselas Desde la página De Riosucio Bendiciones Bueno, ahí teníamos un bundero Profe, profe, profe No se me vaya No se me vaya No se me vaya Bundero de tiempo completo Lo bueno, lo malo Y lo feo En las fiestas de la Virgen del Carmen Pues lo bueno es que La verdad es que Tuvo mucha acogida Porque llegó mucha, mucho, mucho personal Que no es de aquí Y la gente se la disfrutó Sin pelea Sin ningún conflicto que hubo Pues lo malo un poco Las calles Las calles que no se pudieron O fundear como no quería Pero Como tan pachero Quitoseño Me la he disfrutado Como se debe Bueno, gracias Gracias por esa entrevista, profe Vamos a buscar entrevistas por aquí A ver cómo avanza La cosa del bunde Cómo avanza el bunde Cómo avanza el bunde Cómo avanza el bunde Oiga Presidente de la Junta Del barrio Benjamín Hidalgo Una preguntita para usted aquí Para Notirrio Sucio Lo bueno Lo malo Y lo feo De las fiestas De la Virgen del Carmen Lo bueno Porque hubo fiestas Lo malo Porque siento que No se organizó Como se hubiera organizado Pero a pesar de eso Se hicieron las fiestas Y la gente se la disfrutó Yo creo que Lo feo Este No, no, no Quedémonos con las cosas positivas Siento que Se pudieron haber hecho cosas mejores Pero Después de dos años La gente aprovechó Y se disfrutó Oiga Oiga La negra botella La negra botella La veo con una botella Aquí en la mano Esta botella ¿Qué significa negra? Esta botella Para muchas cosas Especialmente Para sacarle frío A ustedes los hombres Pero usted como no la puede tomar Porque está dejado Por eso no la toma Oiga Negra Lo bueno Lo malo Y lo feo De las fiestas De la Virgen del Carmen Todo Ha marchado Uno a Eso era lo que La gente estaba esperando Y gracias a Dios Que para qué Esto es No hay palabra Para decirlo Gracias a Dios Finalmente Un mensaje Para todos esos hombres Que no han querido Probar sus productos ¿Qué les manda decir? Que no les dé pena Acercarse Porque ya Juancho La tomó Juancho La acabó de tomar Ay no se la lleve Toda no Juancho ya la tomó Y que no les dé pena Acercarse Que eso es por su bien Que nadie lo va a saber Eso queda entre él y yo Que Dios los bendiga Para finalizar ¿Usted más o menos A cuántos hombres Ha atendido aquí en Río Sucio Con sus productos? Ay ya Perdí la cuenta Más de mil Y ahorita en el ponte Una cuadrilla Me acabaron este producto Sabroso Delicioso Como lo dijo Suge Márquez Vivamos sabrosos Llegó El Papa Francisco Llegó El Papa Francisco Llegó Palma 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 El Papa Francisco El Papa Francisco Llegamos al Barrio Escolar Y la fiesta La estamos pasando demasiado Mero mi gente ¿Cómo la estamos pasando? Bien La estamos pasando rico La estamos pasando rico La estamos pasando rico Vamos a morir 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 Y saludos para los sucios Allí y su gente Gracias Bueno aquí estamos ¿Cómo vive la fiesta? ¿Cómo vive la fiesta? Cotocoto Excelente Gracias a Dios Este año no se puso disfraz Y de todas maneras Si no hubo disfraz No me disfracé Estoy contento Porque dos años Se cultivo por parte De la pandemia Que no me gozaba Esta fiesta Bueno, bueno Oiga Lo bueno Lo malo Y lo feo De la fiesta Lo bueno Lo bueno es Que gracias a Dios Tengo vida y salud Y puedo gozarme Una fiesta más De mi pueblo Lo malo Lo malo es Que las calles Se están anegando En vez de un relleno Bueno Pero las vainas están No sé si no lo han hecho Lo feo Y lo feo es Que los mirindulos No quieren tocar Los ladrones Eso Lo bueno es la fiesta Lo bueno Vamos a votarnos mal Vamos a votarnos mal Hermano Lo bueno de la fiesta Lo único bueno Que ha tenido esta fiesta Es que la gente Ha tenido actitud Para responder Pero en cuanto A la administración Municipal Y a los mirindulos Nos han dejado metidos Entonces lo malo Lo malo de la fiesta Lo malo son los mirindulos Y las calles Que no se prestan Para estas cosas La programación Ha sido pésima Pésima ha sido La programación De estas fiestas Patronales Aquí en el municipio De Río Sucio Lo feo Lo feo Ahí si me corchaste Bueno esta es la gente Que está viviendo El bunde Que la estamos cogiendo Aquí en vivo Que nos están comentando Cómo se sienten En las fiestas De la Virgen del Carmen Vamos buscando Más entrevistas Por aquí De más De más De más bunderos De más bunderos Tres preguntitas Para ustedes Lo bueno Lo malo Y lo feo De las fiestas patronales Empecemos por lo bueno Lo bueno de las fiestas Es que iniciaron De una buena manera Y creo que se van a iniciar De esa misma manera Lo malo Lo malo es que Los mirindulos No están haciendo el trabajo A como EBC No están dejando metidos Lo feo Lo feo No le he visto nada feo A la fiesta Todo le he visto excelente Bueno, bueno, bueno Aquí Nos encontramos Con Pichi Pérez Un bundero De tiempo completo Vamos a iniciar Con tres preguntas La primera Lo bueno De las fiestas patronales Su gente Y la alegría Que todo el mundo Posee en este pueblo Incansables Lo malo Lo malo Es el tanto fango Pantano Pero a la hora De verdad Se vuelve diversión Lo feo Lo feo Es que ando sola Bueno Y aquí está la pregunta Del millón A usted ahorita Le montaron un coro Donde le decían Quita marido Quitó algún marido En Río Sucio Jamás Apartado Apartado Con un marido ajeno La llena ya loca ¿Es cierto que usted Quitó un marido ajeno? Eso es falso Eso es falso A mí nadie me paraba Como la que voy a quitar ¿Cómo vive la fiesta patronales? Bien Gracias a Dios Me vine de la ciudad De Medellín Y de verdad Que he disfrutado Al máximo Las fiestas patronales Lo bueno Lo bueno De esta fiesta Todo Pichi Pichi La verdad Todo La gente El ambiente Pichi Pichi vino acá A quitar marido también Porque aquí está en apartado Y va por sectores Va a quitar marido Aquí en Río Sucio La que no se coja bien Pichi le quita el marido Y en ese vicio Lo malo de la fiesta La carretera La verdad La avenida El poder llegar hasta acá Es muy complicado Lo feo No yo creo que no tenga nada feo Río Sucio es un pueblo acogedor Demasiado acogedor De verdad O sea Los que hemos venido acá Y hemos Conectado con la gente De verdad Nos llaman una buena impresión Lo mejor Bueno Los bunderos Los bunderos Los bunderos Tenemos aquí a Wendy Una joven del barrio escolar Que le gusta mucho el bundes Wendy ¿Cómo vive la fiesta patronales? Excelente Excelente Muchas gracias a Dios Por habernos permitido Que este año Se hayan dado las fiestas Estas festividades Han sido algo Que ha venido por la tradición Y es normal continuarla Los invitamos a que Para el próximo año Se siga andando Y mucho mejor ¿Lo bueno de estas fiestas? La calidez humana El respeto La tolerancia Han sido valores Que han sido muy acogedores De las personas ¿Lo malo? El bochinche ¿Lo feo? El alcalde Buenas tardes Mi nombre es Yomaira Lloreda Estamos en las fiestas patronales Río Sucio Choco Pero les digo Que el que no está aquí Se la perdió Porque esto es buenísimo Buenísimo Yo soy Juan David Perea Córdoba El combo de nosotros Es conocido como Los Infieles Y ahora están pasando Super, super, super Aquí estamos con el compañero Que está cumpliendo años Carlos Alberto Mena Voy a decir unas palabras Y ahora también Ya la vas a cagar No señor No, no, no La vas a cagar Bueno, yo les mando un mensaje de paz De amor Que podamos compartir En familia En fraternidad Porque en realidad Nosotros lo merecemos Porque somos un pueblo Que hemos sido muy sufrido Entonces hay que disfrutar Cuando se puede No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no